Soñar con una anaconda puede tener muchos significados, dependiendo del contexto y las emociones que se experimenten en el sueño. Aquí te presentamos posibles interpretaciones de este tipo de sueño. Soñar con una anaconda que te ataca o te persigue indica que tienes miedo de enfrentar una situación difícil o un problema que te agobia en la vida real. Puede ser que sientas que algo o alguien te amenaza o te limita tu libertad y tu bienestar. Soñar con una anaconda que te envuelve o te estrangula simboliza que te sientes oprimido, asfixiado o controlado por alguna persona, circunstancia o aspecto de ti mismo. Puede ser que necesites liberarte de alguna carga, compromiso o responsabilidad que te impide expresarte o crecer. Soñar con una anaconda que te muerde o te hiere representa que estás sufriendo las consecuencias de alguna traición, engaño, mentira o agresión por parte de alguien en quien confiabas o que te importaba. Puede ser que tengas heridas emocionales que necesitan sanar o perdonar. Soñar con una anaconda muerta o que matas a una anaconda significa que has superado o vencido algún obstáculo, conflicto, miedo o problema que te causaba angustia o estrés. Puede ser que hayas logrado resolver una situación difícil o liberarte de una influencia negativa en tu vida. Soñar con una anaconda grande o gigante sugiere que estás exagerando o magnificando algún asunto, reto, amenaza o problema en tu vida. Puede ser que estés dando demasiada importancia a algo que no lo tiene o que estés siendo muy dramático o pesimista. Soñar con una anaconda pequeña o bebé implica que estás subestimando o minimizando algún asunto, reto, amenaza o problema en tu vida. Puede ser que estés ignorando o evitando algo que requiere tu atención o acción. Soñar con una anaconda de colores vivos o llamativos indica que hay algo o alguien en tu vida que te atrae, te fascina, te sorprende o te intriga. Puede ser que tengas curiosidad, admiración, deseo o celos por algo o alguien que se destaca o se diferencia de lo común. Soñar con una anaconda de colores oscuros o apagados señala que hay algo o alguien en tu vida que te repugna, te disgusta, te aburre o te decepciona. Puede ser que tengas rechazo, desprecio, indiferencia o resentimiento por algo o alguien que te parece vulgar, mediocre, aburrido o falso. 9. Soñar con una anaconda albina, blanca, simboliza la pureza, la inocencia, la paz y la armonía. Puede ser que busques la tranquilidad, el equilibrio y la claridad en tu vida. También puede indicar que tienes un espíritu noble, bondadoso y generoso. Soñar con una anaconda negra representa el misterio, la oscuridad, el poder y la transformación. Puede ser que explores aspectos ocultos, desconocidos o profundos de ti mismo o de la realidad. También puede sugerir que tienes una personalidad fuerte, dominante y carismática. Soñar con una anaconda verde simboliza la naturaleza, la salud, la esperanza y el crecimiento. Puede ser que busques la conexión, la armonía y el equilibrio con el medio ambiente y los seres vivos. También puede implicar que tienes un potencial creativo, innovador y renovador. Soñar con una anaconda roja representa la pasión, la energía, el amor y el peligro. Puede ser que experimentes emociones intensas, positivas o negativas, hacia algo o alguien en tu vida. También puede indicar que tienes un temperamento ardiente, impulsivo y arriesgado. Soñar con una anaconda amarilla simboliza la inteligencia, la sabiduría, la alegría y el optimismo. Puede ser que busques el conocimiento, el aprendizaje y el desarrollo personal en tu vida. También puede sugerir que tienes un carácter alegre, divertido y positivo. Soñar con una anaconda azul simboliza la espiritualidad, la intuición, la calma y la verdad. Puede ser que busques la conexión, la guía y el sentido superior en tu vida. También puede implicar que tienes una personalidad serena, confiada y honesta. Soñar con una anaconda naranja simboliza la creatividad, la originalidad, el entusiasmo y el éxito. Puede ser que busques la expresión, la realización y el reconocimiento en tu vida. También puede indicar que tienes un espíritu aventurero, dinámico y exitoso. Soñar con una anaconda morada simboliza la magia, la fantasía, el lujo y la nobleza. Puede ser que busques la belleza, la elegancia y el encantó en tu vida. También puede sugerir que tienes un gusto refinado, sofisticado y exclusivo. Soñar con una anaconda rosa simboliza el amor, la ternura, la dulzura y la feminidad. Puede ser que busques el afecto, la compasión y la armonía en tu vida. También puede implicar que tienes un corazón sensible, cariñoso y romántico. Soñar con una anaconda marrón simboliza la tierra, la estabilidad, la seguridad y la practicidad. Puede ser que busques el orden, la estructura y el confort en tu vida. También puede indicar que tienes un sentido común, realista y responsable. Soñar con una anaconda gris simboliza la neutralidad, la indiferencia, la incertidumbre y el aburrimiento. Puede ser que te sientas confundido, indeciso o desmotivado en tu vida. También puede sugerir que tienes una personalidad apática, conformista o monótona. Soñar con una anaconda dorada simboliza el dinero, el poder, el éxito y la abundancia. Puede ser que busques la riqueza, el prestigio y el lujo en tu vida. También puede implicar que tienes un talento especial, valioso y brillante. Soñar con una anaconda plateada simboliza la tecnología, el progreso, el futuro y la innovación. Puede ser que busques la modernidad, la vanguardia y el cambio en tu vida. También puede indicar que tienes una mente abierta, curiosa y visionaria. Soñar con una anaconda arcoíris simboliza la diversidad, la alegría, la sorpresa y la creatividad. Puede ser que busques la variedad, el entretenimiento y el placer en tu vida. También puede sugerir que tienes una personalidad única, original y divertida. Soñar con una anaconda transparente simboliza lo invisible, lo intangible, lo esencial y lo verdadero. Puede ser que busques lo profundo, lo oculto o lo desconocido en tu vida. También puede implicar que tienes una personalidad clara, sincera y auténtica. Soñar con una anaconda multicolor simboliza lo complejo, lo diverso, lo dinámico y lo cambiante. Puede ser que busques lo diferente, lo nuevo o lo inesperado en tu vida. También puede sugerir que tienes una personalidad versátil, adaptable y flexible. Soñar con una anaconda sin color simboliza lo vacío, lo nulo, lo inexistente y lo falso. Puede ser que te sientas perdido, solo o sin sentido en tu vida. También puede indicar que tienes una personalidad sin identidad, sin carácter o sin personalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.